Música Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista, creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría, porque sabía que sabías, que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines, y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán, por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de pasos Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo, y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada bueno, sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes, y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto, que a los planetas los tomé en mis manos, y jugué con ellos a las letras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me escogí, para poder volar y volar sobre un colipri Si, los árboles cantaban jazz, o tal vez blues, o quizás más Tal vez algo más, caminaba en el mar, podía parar el tiempo, acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo, porque al paraíso donde iría no sería tan bueno Era perfecto, como si de un cuento se tratase, podía hasta crear un defecto Por si lo perfecto me asustase, el hecho que por un instante entré en razón y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí, como dos piezas que cajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo, somos una jueza que murió sin tiempo Solo que una hembra es su complemento, por eso es tan natural querer querernos En mis labios encaraban tus cordilleras y unidos más que pangea me acelerabas el río cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Besaba yo tus pies para estar en tus huellas, mi lengua rociaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya venías por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar, para explicarme por qué parecía y vas a llorar y yo tocándote Como quien se estira por la mañana y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama sombra Las palabras debería callarme ya y hacerte el amor despacio al comparto este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti, cantado a ti, cualquier otro adjetivo que termine en ti A través de mis ojos tú te vieras y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras, ya que esa es la forma como estos ojos te miran Y va, aterrizando las nubes de trampolines, fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción olvidé de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti, bailando por adentro de tu cuerpo Hablo tan simple como que yo voy a ti y tú vas a mí, como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo, somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento, por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo, hoy vamos a verlos